En la celebración de los 25 años del diario digital El Faro de El Salvador, se publicó una edición especial titulada Democracia Bajo Fuego, en la que se incluye una entrevista que realizamos con Dora María Telles titulada Tiene que haber justicia en una transición democrática en Nicaragua. Veamos un fragmento de esta entrevista con la exguerrillera, exdiputada, fundadora del MRS, historiadora y exrea de conciencia bajo la dictadura Ortega Murillo, que actualmente se encuentra desterrada en Estados Unidos. Le preguntamos qué lecciones se pueden aprender de los fracasos de la revolución de 1979 y de la transición de los 90, en una nueva transición democrática después de la rebelión de abril y de la salida de la dictadura Ortega Murillo para que la tercera oportunidad de un cambio democrático en Nicaragua sea la vencida. Y esto fue lo que nos dijo. Con el regreso al poder de Daniel Ortega en 2007, su gobierno, su régimen, se presentó como la segunda etapa de la revolución. Igualmente fue cuestionado desde el inicio como un régimen autoritario, corporativista. Y algunos analistas argumentan que la dictadura de Daniel Ortega tiene su origen, sus raíces en el autoritarismo de la revolución sandinista en los años 80. ¿Cuál es tu opinión? Al final de cuentas tiene que ver con eso y tiene que ver con la historia política nicaragüense, ¿verdad? Con el hecho de que la cultura política demanda, tolera y después rechaza los regímenes autoritarios. Pero, por ejemplo, si analizamos el gran arreglo del régimen de Ortega con el sector empresarial, ¿verdad? Y el modelo de consenso, el modelo corporativista de consenso que tenía con el sector empresarial, lo que vemos ahí es un sector fuerte de la sociedad nicaragüense que está diciendo, esto me simpatiza, esto me resulta muy bien que alguien decida qué hacer con los sindicatos, que alguien los ponga en orden, que alguien arbitre, ¿verdad? Eso, que yo no tenga conflictos sindicales, que alguien los resuelva por mí. Yo creo que eso es un reflejo de esa cultura política nicaragüense. Evidentemente, el régimen de Daniel Ortega tiene que ver con el régimen de la revolución. No hay ninguna duda. Es decir, es el mismo Daniel Ortega, empeorado por una ambición de poder desmedida, por una necesidad de construir un imperio económico, ¿verdad? A partir de su posicionamiento en el gobierno y por, digamos, la construcción de un poder personal, unipersonal, autoritario, que luego, pues, se ha convertido en un poder familiar, ¿verdad? De naturaleza dictatorial. Pero bueno, ahí estamos otra vez los nicaragüenses con nuestra cultura política. Ese es nuestro gran principal problema, ¿verdad? ¿Cómo valoras los 100 días de la insurrección cívica que estalló en 2018? ¿Por qué este movimiento tan masivo, con tanto respaldo nacional, que tuvo en jaque a la dictadura? Ortega Murillo no logró desalojar del poder a Ortega Murillo. Yo creo que la gran virtud de este movimiento, que fue su amplitud, fue su, digamos, masividad, fue su capacidad de estar autoconvocado, fue lo que, exactamente, el gran problema, pues, esa es su razón de sus limitaciones. Este no era un movimiento que tenía una articulación y que tenía una sola dirección. Era un movimiento múltiple, que no estaban todos en el mismo cauce, tenía mucho levantamiento espontáneo. Yo creo que esa era una gran virtud, pero también fue un gran problema. A la hora del primer diálogo, es decir, la construcción del sujeto de diálogo, fue una construcción de, a partir de ciertos sujetos sociales y de tratar de agrupar a los jóvenes. Pero el posicionamiento frente al régimen mismo, en ese momento, el diálogo no fue totalmente único. Yo creo que no logró provocar un cambio en el país porque la represión fue feroz. Con un movimiento como el que hubo en Nicaragua, cualquier otro gobierno en el mundo renuncia o simplemente convoca una nueva elección para resolver la crisis política. Daniel Ortega y Rosano Murillo escogieron el peor de los caminos, que fue responder con sangre y fuego, responder con francotiradores, responder con represión, responder con crímenes, responder con cárcel masivamente. Y el instrumento único que tenía ese movimiento de abril era pues simplemente salir a la calle. Era la protesta cívica. Y en una protesta cívica no se puede enfrentar a las armas pues en esas condiciones. Entonces, no sé si es un fracaso del movimiento de abril o en realidad es el fracaso de la dictadura de los Ortega Murillo. Su incapacidad de resolver una crisis política profunda de otra manera que no fuera mediante la represión. Y el hecho está en que después de cinco años y medio, pues están ahí. La crisis sigue creciendo. Los Ortega Murillo están aislados nacionales e internacionalmente, no tienen sostén y además están siendo abandonados por su gente. ¿Cómo valorás el momento en que se encuentra hoy esta oposición o este movimiento pro-democracia? Hablaba de, bueno, cinco años y medio de resistencia cívica, más de seis meses de la excarcelación de los doscientos veintidós presos políticos. Prácticamente el liderazgo de la oposición está en el exilio. ¿Puede convertirse en una alternativa de poder? Yo creo que sí. Yo creo que tiene condiciones. Creo que avanza lentamente ahora y yo en cierta manera prefiero que avance lentamente porque casi todos los esfuerzos rápidos de coaliciones políticas han terminado frustradas, ¿verdad? Porque no se toca fondo suficientemente en lo que queremos hacer conjuntamente. Ese para mí es el asunto central. Ahora, hay una cosa muy importante que dice Violeta Granera. Este no es un tiempo electoral. Este es un tiempo de ir avanzando en la unidad opositora e ir creando estos mojones de acuerdos, de consenso que requiere la unidad para poder presentar esta propuesta opositora unificada al país y abrir esa ruta a la democracia. Es decir, sostener el esfuerzo interno de resistencia y también sostener un esfuerzo externo de aislamiento del régimen de los Ortega Murillo. No es fácil sobre todo sostener el esfuerzo interno porque hay un estado de terror dentro de Nicaragua, pero el punto es que los Ortega no han logrado restablecer su hegemonía en el país y pierden. Todos los días tienen una erosión incluso de su propia fila. Este para mí es uno de los fenómenos más importantes que evidencia de que ahí no hay una situación estática, sino que es una dictadura que sigue en pleno deterioro. Que claro, nosotros quisiéramos una resolución más rápida. Sí, pero no hay camino, desgraciadamente, para una resolución más rápida que los caminos que hemos transitado. En efecto, la dictadura ha perdido muchísimo apoyo político en estos últimos cinco años. Las deserciones, el malestar interno es cada vez más visible y aunque se cuestiona que este régimen no es sostenible a largo plazo, sin embargo, se mantiene en el poder bajo un estado policial, un régimen de terror, acabas de señalar, y un sistema cada vez más totalitario. ¿Cómo ves el final de la dictadura Ortega Murillo? Ellos mismos están viendo su final. Yo pienso que ellos ven su final, ¿verdad? Que esa es exactamente la razón por la cual actúan con un nivel de desesperación que actúan. La política de tierra arrasada que los Ortega Murillo están desarrollando ahorita en Nicaragua solamente se explica por la necesidad que tiene los Ortega Murillo de liquidar cualquier brote, cualquier espíritu de oposición porque saben que tienen un final cercano y que ese final va a tener que, ellos van a tener que abrir un proceso de transición a la democracia, van a tener que haber unas elecciones medianamente transparentes y ellos para ese momento quieren tener liquidado cualquier ánimo opositor en el país. Yo no veo la política de tierra arrasada como una política de bandazos, la veo como una política deliberada y que tiene que ver con el hecho de que ellos saben que su situación tiene un término y que tiene un término corto, que no van a poder evadir ese término y que pues tienen que buscarse una salida. El gran problema es que la salida satisfactoria para el régimen Ortega Murillo pues no es fácil porque han acumulado tal nivel de crímenes, tal nivel de injusticia, tal nivel de represión, tal nivel de corrupción que cualquier salida tiene que mediar por una justicia mínima y ellos pues no quieren ninguna justicia. Pero bueno, van a tener que llegar a ese punto. Cómo llegar a ese punto es la gran discusión, pero estas cosas así son en política. Pero es posible una transición con Ortega y Murillo. Es decir, eso fue lo que se intentó en 2018 y fracasó y se intentó en 2019 y fracasó y se intentó en 2021 y fracasó. Es decir, Ortega y Murillo pueden ser parte de una transición democrática. La oposición intentó esa transición en el 2018, 2019 y 2021, pero los Ortega no. Ellos no estaban dispuestos a intentar esa transición democrática. Mi punto es que ellos van a buscar esa transición. No tienen remedio, pero ellos van a buscar esa transición ahora. Si no es por esa vía, ¿cuál es la otra? Yo no veo otra. Yo no creo que haya ningún golpe militar. Los militares en Nicaragua tradicionalmente no han hecho nada más que apoyar a los regímenes de facto. Yo ni esperaría, ¿verdad? Ninguna rebelión militar, ni ningún golpe, ni nada de esas cosas. Ni creo que sería deseable un golpe militar. No sé por qué lloró tanto el general Lavillet en el aniversario del ejército diciendo que no iban a dar un golpe de Estado. Muy raro, pues. Quiere decir que algo tiene que haberse estado ventilando dentro del ejército de eso, pero esa no es una vía. Una lucha armada, pues yo no la veo viable, francamente. Tampoco es la lucha armada de corto plazo, de resoluciones cortas. Él no lo fue la lucha armada contra la dictadura y los Somoza. Así es que eventualmente los nicaragüenses vamos a tener que buscar una salida en un proceso electoral medianamente limpio. Y ahí está el dilema, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a ese punto? Necesitamos un apoyo sólido de la comunidad internacional y mantener la resistencia interna, pues que es lo que finalmente tiene en proceso de erosión continuado al régimen de los Ortega Murillo. Rosario Murillo comparte el poder con Daniel Ortega está en la línea de sucesión constitucional. ¿Puede Ortega establecer una sucesión dinástica y heredarle el poder en 2026, prolongar la dictadura? Ese tiempo ya pasó para ellos. Rosario Murillo está aspirando a ser heredera de un Daniel Ortega difunto, pues, porque también hay que considerar de que Ortega tiene 77 años, ¿verdad? Y es una persona con una enfermedad crónica que ha manejado bastante bien porque está sobrecuidado. Yo no apostaría jamás a que Daniel Ortega deje de ser candidato a la presidencia alguna vez, o quiera dejar de ser presidente y sentarse en su casa a ver televisión mientras Rosario Murillo asume la presidencia. Eso para mí es impensable que lo haga Daniel Ortega. O sea, la única manera en que Rosario Murillo puede llegar a la presidencia es con un Daniel Ortega difunto. Y su otra manera es la que ocupa ahora, ¿verdad? Que es la copresidencia, ¿verdad? Que es la manera de repartirse el poder en la medida en que ellos van ejerciendo su propia tensión entre ambos, ¿verdad? Porque hay una tensión sobre el control del poder también, sobre todo en algunos ámbitos, el sistema judicial, la policía. Pero, pues, la copresidencia ha sido su solución. Yo no veo a Rosario mientras Daniel Ortega esté vivo, siendo presidenta de Nicaragua, francamente. Ni veo tampoco a los hijos, ¿verdad? Nicaragua ha tenido grandes oportunidades históricas como el triunfo de la Revolución en 79, incluso la transición que se inició en 1990, que no echaron raíces, no dejaron resultados. ¿Qué lecciones se pueden aprender del fracaso de la revolución, del fracaso de la transición para una nueva transición democrática en Nicaragua, que sea la tercera, la vencida? Primer aprendizaje es la justicia, ¿verdad? Ese es el primer aprendizaje. Nosotros siempre que hacemos una transición, cualquiera que sea, se pasa a la página. Entonces, después todo eso va quedando ahí. Y al no haber justicia, al no haber un ejercicio de memoria, un ejercicio de verdad y memoria, pues tendemos a estar reproduciendo los mismos modelos. Esta nueva generación de políticos tiene que hacer una profunda reflexión sobre el sistema político nicaragüense. El sistema político nicaragüense ha sido tradicionalmente excluyente. Y toda exclusión conduce siempre a la crisis. Ese es un aprendizaje, un aprendizaje durante la época de la revolución, es un aprendizaje de la época de la dictadura de los sumosas, ¿verdad? Es un aprendizaje posterior al año 98 con el pacto entre liberales y el frente sandinista. Es decir, el modelo político excluyente no es ninguna solución para Nicaragua. Y pues a lo que nos ha llevado es a pactos y a dictadura. Eso no sirve. Es decir, Nicaragua requiere de un diseño modelo político que puede ser incluyente, que es donde puedan representarse las voces de la sociedad en la institucionalidad política. De manera que los aspectos críticos puedan ser dirimidos en esa institucionalidad política. No que ahora todas las crisis van por fuera y las instituciones son inútiles para resolver esas crisis. Y como digo, el pacto del año 98 terminó de liquidar cualquier posibilidad de inclusión del sistema político. A nadie le gustaba que hubiera demasiado debate en la Asamblea Nacional, pero era sano. Entre el 90 y el 96 había una Asamblea Nacional con una gran capacidad deliberativa que representaba todas las posiciones del ámbito político del país. Claro que había un gran debate, había un gran debate con el Ejecutivo, pero era sano. En el 98 se puso una tapa ahí a la inclusión política y ese modelo de exclusión política ha tenido grandes problemas. Ya no digamos el modelo de exclusión social. Es un tema que no está resuelto en Nicaragua. Si el campesinado sigue estando en la calle marginal, hay sectores que siguen estando en la marginal y que no han tenido cambios sensibles a lo largo de los últimos 40 años. Es un asunto que debería de preocuparnos profundamente para reflexionar sobre eso, ¿verdad? Es decir, el gran aprendizaje creo yo de estas transiciones es que primero no hemos logrado construir un modelo democrático estable, que mejore, que crezca, que se desarrolle. No, es una cosa totalmente frágil y totalmente superficial. Segundo, pues no hemos logrado construir un modelo incluyente en términos políticos y en términos sociales y eso es un gran problema. Es un gran problema porque es el problema central que impide que Nicaragua pueda desarrollar todo su potencial. Estos son aprendizajes esenciales. Ahora, la transición en este momento, su gran desafío es la justicia. ¿Cómo se logra la justicia sin impunidad, que es lo que demanda la gente? Siempre se ha postergado bajo el argumento de que se quiere evitar abrir heridas, heridas de los años del somocismo, heridas de la revolución, heridas de la transición. ¿Y cómo se puede hacer justicia cuando no hay un sistema de justicia en el país? Supongo que habrá que reformarlo, cambiarlo radicalmente. Se necesita una comisión de la verdad, se necesita un organismo supranacional para hacer justicia. Primero, el tema de la verdad, que es una parte de la justicia. El tema de la verdad, yo he sido el criterio de que hay que trabajar una comisión nacional, principalmente, a la cual se pueda recurrir quienes quieran poner sobre la mesa algo que le duele, que le interesa de violación de sus derechos humanos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Todavía no conocemos los nombres de las personas que mataron el 22 de enero de 1967, de la masacre del 22 de enero. Todas las placas están sin nombre. No hay nombre. Bueno, yo quisiera saber quiénes son esas personas, quiénes fueron, ¿verdad? Porque tienen familia, tienen hijos, tienen derecho a estar ahí representados como víctimas en una situación sumamente crítica, para poner un ejemplo. Es decir, yo creo que hay muchas heridas que a lo largo de toda la historia del país, que en algún momento alguien quiere decir, mire, yo quiero una investigación sobre esto, o pongo una denuncia sobre esto. Y lo otro es la investigación penal, ¿verdad? Que yo creo que sí es muy importante. Y en las condiciones del sistema judicial nicaragüense es prácticamente imposible. Es decir, yo soy de la idea de que Nicaragua necesitaría una fiscalía especial de investigación con participación internacional, de expertos internacionales. Y a los cuales la ley le dé una autoridad para remitir los casos a una judicatura, pues, específica. Después de una reforma al sistema judicial, porque el grado que han llegado las cosas, es simplemente impensable que haya justicia con el sistema judicial que hay en Nicaragua, con los fiscales que hay en Nicaragua, que son un pelotón de fusilamiento político de la dictadura de los Ortega Murillo. Pero bueno, ahí está el gran dilema, ¿eh? Verdad, justicia y memoria, ¿verdad? Y reparación, pues, porque sí hay unas víctimas. Y esas víctimas requieren una compensación de parte del Estado, que es parte de lo que debe abonar a que no se repitan. Porque cuando decimos compensación de parte del Estado, yo pienso en que el Estado tiene que repetir a quienes causaron ese daño. No es que el Estado se va a comer, ¿verdad? Los costos, ¿no? El Estado tiene que repetir a quienes causaron el daño. Y el daño puede ser un daño físico, puede ser un daño moral, puede ser un daño psicológico, puede ser un daño económico. Si el Estado va a compensar a una persona económicamente, a los hijos de una víctima o a los familiares de una víctima, el Estado tiene que demandar a quienes causaron el daño para que paguen con su capital, con su pecunio, con su dinero, o para que paguen de alguna manera. Verdad, no quiere decir que el Estado se va a tragar completamente los costos. En algunos casos va a tener que hacerlo, no tiene remedio. Pero en otros no, necesariamente. Es decir, es fácil que el Estado se vuelva un mecanismo de compensación a las víctimas. Eso es bien sencillo. Lo que no es sencillo es que los victimarios paguen al Estado lo que el Estado compensa a las víctimas. Ese es el punto que para mí puede impedir que haya repetición. De lo contrario, si el Estado asume total responsabilidad como Estado, no va a haber cambios en Nicaragua. Pero bueno, hablar de la justicia transicional en Nicaragua es un tema en sí mismo. Yo creo que ese es uno de los grandes aspectos en los cuales la oposición tiene que tener un acuerdo claro, diáfano, y una propuesta diáfana y clara. Verdad, porque hasta ahora hay distintas voces, ¿verdad? Hay voces de un tipo, voces de otra, y no hay una propuesta unificada sobre materia de justicia. Y es fundamental, si no hay justicia, no vamos a poder avanzar en lograr que el país salga de la todidadera. ¿Tiene algún futuro la actual cúpula de poder? La familia Ortega Murillo en una transición democrática, el Frente Sandinista. Soy del criterio de que, pese a que me parece a mí que el Frente Sandinista ha operado como organización delictiva gravemente, yo creo que excluirlo de los procesos políticos futuros solamente abona a dejar permanente un nivel de conflictividad innecesario. Yo lo dejaría ahí, que siga participando de los procesos políticos del Frente Sandinista, en regla y forma, en las mismas condiciones en que el resto de partidos políticos participen, sin tener los dados cargados, pues, como los tiene ahora, que tiene juega con los dados cargados. Pero como partido político, pues, despojado de toda la parafernalia de poder de la que se ha auxiliado para hacer su gestión política. Yo creo que si eso se hace, entonces el propio Frente Sandinista va a ver la posibilidad de liberarse de la carga de los Ortega Murillo, que son una carga en ese partido. Lo que pasa es que los Ortega Murillo han terminado parasitando de tal manera el Frente Sandinista, que ya es casi indistinguible el orteguismo del partido Frente Sandinista. Tendría que ver, a ver si es posible que eso en algún momento se haga una distinción entre el partido Frente Sandinista y el orteguismo, que ya prácticamente fue imposible, ¿verdad? Ahora, ¿de quién depende? Depende del Ortega Murillo. Porque al paso que dan, van a dejar al Frente Sandinista completamente liquidado, ¿verdad? Eso va a quedar, si va por el 13 o 14% de respaldo, pues el riesgo que tiene es que quede completamente en una condición totalmente marginal. Los expertos en derechos humanos, primero el GA, asociado a la CIDH, ahora los expertos de la ONU, han señalado la existencia de evidencias de crímenes de lesa humanidad. Este último informe de la ONU incluso señala directamente al presidente, la vicepresidente, y la cadena de mando de la cúpula de poder responsables de crímenes de lesa humanidad. Eso es parte de la transición democrática, es decir, llevar a la justicia esos señalamientos. Tiene que haber justicia, tiene que haber justicia. No hay solución sin justicia. ¿Verdad? No puede haber una solución sin justicia. La investigación de crímenes de lesa humanidad hay que hacerla. Hay que investigar con toda claridad, seriedad y precisión la responsabilidad y deslindar claramente esas responsabilidades. Tiene que haber justicia, no puede, no va a haber justicia en Nicaragua, porque de lo contrario no hemos aprendido nada. No vamos a haber logrado resolver esta crisis en sus límites más importantes. ¡Gracias! ¡Gracias!